Estamos en Atipas, que tienen este calzado tan especial para niños de 6 meses, el primer calzado. Cuéntanos qué diferencia hay entre este calzado y otros, o poner los calcetines que tanto ponemos a los niños pequeños. Hola, buenos días. Pues el calzado Atipas tiene de especial que el niño no se nota calzado ninguno. Tiene una serie de ventajas, la puntera es amplia, con lo cual deja el movimiento de los dedos del pie, que transpira y luego está fabricado con materiales no tóxicos. Bueno, pues ahora te presento las toallas de Simple Good, es una toalla con un gramaje superior a muchas del mercado. Tiene un secado muy agradable y luego aparte tiene el detalle en que se utiliza como un delantal, tú puedes estar bañando al bebé, te protege de salpicaduras y cuando acabas el baño tiene su capuchita, cogerías al bebé, lo envolverías y ya directamente te quitarías el delantal.